La casa de los famosos cuatro Clovis le dice a Lupillo Rivera que si realmente se enamora de Ariadna posiblemente incluso podrían casarse que el que piensa se atrevería o no a pedirle a Ariadna matrimonio en este mismo concurso antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo Clovis le comentó directamente a Lupillo Rivera que piense bien las cosas porque si lo ve de cierta manera si Aleska a él le hiciera caso él sí estaría dispuesto a casarse con ella por ese motivo le pregunto si Lupillo haría exactamente lo mismo si Ariadna también le hace caso a lo que Lupillo le comentó que lo que pasa es que Ariadna en este momento tiene novio Clovis se molestó porque otra vez sacó ese tema a relucir y Clovis le mencionó a Lupillo que si tanto le preocupa el novio entonces que también se vaya de vacaciones con ellos cuando ya estén casados ante esto Lupillo comenzó a reír y realmente no responde las cuestiones que Clovis le hace lo que sí es un hecho es que Lupillo está interesado en Ariadna de tal manera que incluso le hizo un pequeño kit de maquillaje y cosas personales y por si esto fuese poco él ya ha dejado en claro que si Ariadna le hace caso le perdonaría cualquier capricho y cualquier cosa así que dime tú qué opinas suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego